Puse de mi parte Ya tenías claro para dónde ibas En tu mente ya no estaba yo Seguías conmigo pero se acabó Y no lo supe por ti Creo que fue lo que más dolió Si tenías a alguien más ¿Para qué subir esa foto conmigo? ¿Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice siento algo por ti Yo sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Ya tengo dieciocho Ya no soy un niño Pude haber jugado Yo también contigo Falta de confianza No era necesario Hacerme llorar El nuevo estilo de la música norteña Si tenías a alguien más ¿Para qué subir esa foto conmigo? ¿Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice siento algo por ti Yo sentí bonito Yo sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Ya tengo dieciocho Ya no soy un niño Pude haber jugado Yo también contigo Yo también contigo Falta de confianza Falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tú reíste Déjame deprimir Y eso no se va Las cosas no se hacen así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!